No me he confundido, Rambo Ahora sí que viene la del torneo Jajajaja, vaya jaleo Tengo la cabeza Se me va el cipote, esta era de prueba Me cago en la puta Se me va el cipote Vale, vamos a invitar a Flyleo Invitamos a Flyleo Ahora sí sería ¿Vale? Ahora sí Madre mía, tengo la cabeza hecho un cipote Madre mía Vale, vamos a activar la ruleta ¿Vale? Activamos ruleta, ya sabes que Solo se puede usar las armas de la ruleta ¿Vale? Así que empezamos con Ya la que sería la del torneo ¿Vale? Norma, para Flyleo ¿Vale? Norma ¿Vale? Solo se puede usar El arma, ¿vale? Si viene alguien y te vaya A matar, lógicamente si no tienes el arma Corre y busca el arma ¿Vale? Solo se puede usar Con las dos armas que ha sacado de la ruleta ¿Vale? Pon las ases en experto Así estará más parejo para los de móvil Se tiene, pues eso Más o menos un minutito así ¿Vale? Un minutito así Venga, vamos al lío ¿Qué me ponen por ahí? Pon las ases en experto Así estará más parejo para los de móvil Pero Pancho juega en móvil Pancho está jugando al móvil Lo ha hecho Pancho Sin asistencias Pony Sin asistencia apuntado Y Pancho juega sin asistencia Ayuda a la apuntada Prohibido para todos Está Prohibido para todos Tampoco para móvil Como para PC Pero somos puro móvil Pancho juega en móvil Tú juegas en móvil Candy juega en móvil Ramón juega en PC Pero la asistencia está prohibida para todos Tanto para móvil Como para PC Vale Vale Pancho sin disinvita ¿Qué más? Las asistencias están Anuladas para todos Vale Están ambos tantos Vale Venga Vamos a hacer las ruletas ¿Vale? Y vamos de una Pancho sin disinvita Origin Como que Invita bro ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha salido? Pancho sin disinvita Ay no como que Origin X3 La vuelvo a invitar ¿Dónde está Candy? ¿Cómo que Origin? ¿Qué arma? Mira otra Claro que estoy viendo No sé dónde está Candy ¿Dónde está Candy? Hola Nikari Hola Nikari Ya te he dicho hola No hace falta que me spamees Hola 40.000 veces Ahí en YouTube Le voy a seguir Ya Espérate Nikari Pero tienes un boleto De silenciado Voy Silenciamos temporalmente A tus usuarios Y 10 minutos Hasta luego Majo Spamer No Hasta luego Locas Nada Spameándome Hola Ahí en YouTube 20 mensajes Hola 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 Vale falta Candy No sé dónde anda Candy Candy Deja la paja Que te vas a quedar Checo Candy ¿Qué ha desaparecido? Creo que se ha mosqueado Candy cuando se mosquea Se pira Ya le tengo quitao Cuando ve que nos mata Activa la ayuda para apuntar ¿Qué qué? Activa la ayuda para apuntar Está desactivada Desactivada para todos Activa la ayuda para apuntar Los de PC que los de móvil Con solo decirles eso Por eso se le ayuda a faltar Yo no tengo ayuda para apuntar En PC En PC no tenemos ayuda para apuntar Ojo Los de PC no tenemos ayuda para apuntar Vale Segunda arma Glock Vale Sería Origin 12 Y Glock Vale Solo una pistola Solo una pistola Origin 12 y Glock Balas normales No se pone Origin de fuego No se pone Origin cargador de fuego Balas normales Que me los conozco Os he hecho unos guarros algunos Yo Origin 12 Vale Me pongo la Origin con las balas de fuego Y les reviento el culo Espera Me estoy creando un atroce En PC es más fácil controlar el aim Con el mouse Que con el Que en el cel Con un dedo Yo tampoco es que tenga mucho aim Y más de igual Está prohibido para el rodeo Se le ayuda para apuntar Lo que sí que voy a hacer Es El tema De 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 Comemelo huevo Y Cogimiento de la zona segura Rápido Mudo rápido Al final Camino se ha salido Mira Camino se ha salido Camino quiere ganar LINGOTES Se ha rayado Se ha rayado Vale Estoy ya preparados Así que Origin 12 Balas normales Vale Nada de Origin De fuego Dragón Y ostras Y Glock Vale Solo estas dos armas Se pueden usar Vale Fuego Dragón Nos vamos de una Suerte Suerte mamado huevo Tienes que recordar Que tenéis que tener Preparada la idea Vale Vale Nos vamos Tienes que Tienes que Es pancho Bueno Esta ya sería La segunda Ya Esta ya sería El torneo Torneo Vale Aquí ya Se disputan Por los 500 LINGOTES Ahí ya tiene Dino su Origin Ya le está dando Caña ahí Al pancho Pancho se escapa Dice Uy Me van a poner a 4 Me voy a hacer corriendo Ahí tenemos a Fly Origin y Glock Vale No se puede matar A Melee Se puede usar Habilidades Se puede usar Granadas También Espero que no Lo he dicho Al principio Tiene ya Flash Origin Vamos por aquí A Rambo Vamos por aquí Ojo Salseo aquí Rambo contra la Dino Uy Que le ha pasado a Rambo Que le ha pasado a Rambo Que le ha pasado a Rambo Ojo Ojo Pancho 4 Dino Ha puesto a 4 Pancho Lo he pasado a Rambo Que le ha pasado a Rambo Que le ha pasado a Rambo Que le ha pasado a Rambo De monta In modo afk Vamos por aquí a Pancho Aquí ya se está disputando Por los 500 vingotes La segunda De las partidas del torneo Por 500 vingotes El que gane se lleva 500 vingotazos Solo se puede usar Origin y Glock Una de Glock, vale Están jugando al perro y al gato Pancho y Fly Fly y Pancho Ojo, Pancho a 4 Fly le tumba a Pancho Pancho dice ya estaba muerto Ya estaba muerto Y de parranda también Ya estaba muerto Porque no entiendo por qué corrías En vez de ir a matarlo Ahora caí con Nimico Hay gente ahí cerca ya Espérate que con un lío aquí De botones Dos armas bastante jodidas Es una escopeta que te pinta Una automática Escopeta automática Y la Glock No hace mucho daño Pero sí que te puede meter Un buen 600 de balazos Y la Glock Bueno, hay gente ya cerquita Se van a hacer el amor No puedo cuando Fly Fly se escapa Pancho también Pancho anda acercándose ahí A la zona Del salseo Fly ha matado a Rambo El salseo también Creo que Fly ha tumbado a Dinico Va cayendo a Fly Va cayendo a Dinico Va cayendo Fly Pancho también anda por ahí Ahora que tenemos a Pancho En pantalla Ya comenzaron las alas Sí, claro Ya hemos comenzado Hace ya Hace casi dos horas Hemos empezado Vamos ya por la segunda Del torneo Son cinco Y Dinico mató a Pancho F por Pancho Vamos ahora con Rambo Vamos ahora con Rambo Un minuto Un minuto para poner Puite en el chat Bueno, cinco bajas de Fly Cero de Rambo Tres de Dinico